Y Y Y Brip Swip Tick no more, yendo men, mo' Lupe Dang Tick no more, yendo ten, mo' la casa Dang Kito mo' Dang Tick no more Dang Kito mo' Dang Tip no more Tip no more Tienderme Malupes Tip no more Tienderme Malaga Kita mo Kita mo Tak Tignließen Tak Do ¡Suscríbete al canal!